¿Siente su espalda rígida? ¿Falta de movilidad? ¿Probó la rueda de yoga? ¿Aviso de responsabilidad? ¿Aviso de responsabilidad? Bienvenidos mis queridos kinéticos y kinéticas a KiniSaludTV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Hoy vamos a mostrar unos ejercicios con la rueda de yoga. La rueda de yoga que tengo en estos momentos conmigo es de la marca Pit Choice. En este video vamos a hacer algunos ejercicios y voy a mostrar qué cosas se pueden hacer con la rueda de yoga, sobre todo si estamos trabajando en la columna o en la espalda. Estos ejercicios no son para musculación. Estos ejercicios pueden ayudar a tonificar, pueden ayudar a tener una columna un poco más flexible y también sirven para la movilidad. Ya en algún otro video hablaré sobre estos tres conceptos. Ahora, como ustedes ven, yo no soy una persona muy musculosa. La idea de este canal es ayudarlos a ser más funcionales. Lo importante es ser funcional. ¿Qué quiere decir? Poder correr, soltar, caminar, abrazar, bailar, hacer las actividades de la vida diaria y mantener el cuerpo funcionando de tal forma que nos permita hacer todas esas actividades. En realidad, yo no soy una persona que va asiguamente al gimnasio. Me gusta hacer ejercicios, me gusta bailar. De vez en cuando voy al gimnasio. Felicito a quienes van al gimnasio todo el tiempo. Desde ya les voy diciendo que aquel que trabaja mucho fuerza, la técnica, los ejercicios rotatorios de movilidad y de flexibilidad le van a venir muy bien. Y trabajar con la rueda de yoga le va a ayudar a no estar tan duro, sino a darle a las articulaciones cierto grado de movilidad. Tampoco soy de hacer yoga, aunque esta es la rueda de yoga, yo no soy de hacer yoga. He tomado clases de yoga, sí, he aprendido yoga, sí, pero no soy nacido de yoga. Y felicito a todas las personas que hacen yoga y que me están mirando. ¿Por qué les va a servir? Lo que yo voy a enseñar les va a servir. Quiere decir hasta el final, porque lo que va a aprender hoy le va a servir. La rueda de yoga, tengo que decirlo, es uno de mis juguetes preferidos. Tengo otros juguetes también con los que me muevo, algunos elementos con los que trabajo, pero la rueda de yoga es una de mis preferidas. Y les voy a decir por qué. Porque yo tengo una columna muy rígida. Mi columna es muy rígida. Yo tengo una columna muy rígida y la rueda de yoga ha sido uno de los elementos que me ha ayudado mucho a hacerlo un poco más movible, más flexible. Otra de las cosas que me ha ayudado mucho a que mi columna no sea tan rígida es la técnica de los movimientos rotatorios. Gracias a la técnica de los movimientos rotatorios, yo he logrado que mi columna no sea tan rígida, que haya ganado flexibilidad y movilidad. Entre las técnicas que yo utilizo, la técnica de los movimientos rotatorios, hay una técnica a la que yo llamo la SSL, sangre, sudor y lágrimas. Tengo que reconocer que trabajar en mi columna me ha costado muchísimo, pero he avanzado considerablemente. Y para aquellos que quieren mejorar su condición y tener una columna más flexible, les recomiendo que bajen mi guía de vida. En mi guía de vida van a encontrar una variedad de ejercicios en forma más organizada que pueden empezar a hacer para movilizar sus columnas. Desde ya que trabajar con la rueda de yoga para personas que tienen artrodesis o fusiones de columna no es conveniente. A menos que sea hecha bajo una estreita supervisión de un quinesiólogo o un fisioterapeuta. Cualquier duda pregúntele a su quinesiólogo o a su fisioterapeuta cuáles son los ejercicios más recomendables según su condición. Muy bien, vamos a ponernos a trabajar. ¡Uy! ¿Qué haces ahí? ¿Me agarraste el lugar? No, para eso es el que te gusta trabajar con la rueda de yoga. Mira, yo tengo la mía y Jerry tiene la suya. ¿Qué tal? ¿Cómo van los estiramientos? Bueno, él tiene un par de funciones, así que tiene que tener mucho cuidado y siempre me pregunta cuáles son los ejercicios más convenientes para él. Hay algo que les quiero mostrar y es muy importante, es que la rueda de yoga, y lo vamos a ver en los ejercicios, es muy buena para ir doblando toda la columna. Sirve para trabajar músculos, para fortalecer ciertos grupos musculares y también para estirar. Lo que se va a estirar es toda la parte anterior. La parte anterior de la columna está cubierta por un ligamento y el ligamento hay que estirarlo. Generalmente, como estamos todo el tiempo en flexión, la gravedad no se va a estar en flexión, todos estos tejidos de la parte anterior van a estar más contraídos, más contracturados. Por lo tanto, hay que empezar a abrir y hay que empezar a estirar, cada uno según su condición. A mí me cuesta mucho lograr la extensión y he trabajado muchísimo con la rueda de yoga y con los demás ejercicios que les mencioné antes. Entonces, hay otra cosa, es importante ver, vamos estirando toda la zona de las costillas, se van estirando y se van abriendo los intercostales, se va abriendo la parte anterior de las vértebras y cuando llegamos a esta posición vamos a hacer una contracción que les voy a mostrar. Y si les está gustando el video, pónganos un me gusta, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y apriete la campanita, síganos en el Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter. Bueno, este es mi turno, vamos, arriba, arriba. Bien, vamos a trabajar algunos ejercicios con la rueda de yoga. En general, lo primero que uno hace es esto, ¿no? Esto es lo más sencillo. En esta posición estamos trabajando los glúteos. En esta posición. Ustedes observen, observen una cosita. Yo la rueda de yoga la puedo ir desplazando y voy a ir trabajando diferentes niveles. Entonces, cuando yo hago esto, también estoy trabajando abdominales. Hay tensión en los abdominales. En general, yo me voy hasta esta posición y trato de que la cabeza vaya hacia atrás y toque la rueda de yoga. Casi que no llego en esta posición. Entonces me quedo ahí y hago uno, dos, tres, cuatro. Una cosita, suenan los huesos, sí, acaban de sonar. Y son, tac, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tengo prácticamente la rueda de yoga entre las dos escápulas. Es una de las cosas que me gusta de la rueda de yoga. Es que puede pasar entre las dos escápulas. No es como algunos rodillos que enganchan a las dos escápulas. Entonces, ahí voy relajando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y estoy trabajando los paravertebrales y los cervicales. Ahora, este es un buen ejercicio para los cervicales. Ahí apoyo la cabeza, contraigo glúteos y levanto, y levanto, y levanto, y levanto. Contraigo glúteos y contraigo también los paravertebrales lumbares inferiores. Para que se levante un poquito más la cadera. Toda la pelvis para arriba. Entonces, ya tenemos un ejercicio en el cual estoy trabajando las cervicales, las lumbares y los glúteos. Ahora, ya la rueda de yoga, al ir, al yo levantar la cola, se fue un poquito más para, este, para arriba. Ahora, yo voy bajando, voy bajando, y me agarro con las manos, ahí, y voy bajando, y voy subiendo la cola. Y voy subiendo la cola. Bien. A veces, yo me pongo en esta posición, y empiezo a trabajar, como si la cabeza es un piso, hacia los laterales. Recordemos que mientras más se mueva la rueda de yoga, más rango de movimiento puedo tener. Estoy trabajando otro grupo muscular. Ahora, voy a volar la rueda de yoga, y voy haciendo el ejercicio de limpio a parabrillas, pero en esta posición. Cansa así. En este momento, los esternocleidomastoideos, los músculos de la parte anterior de la cara, de la cabeza, están activados. Cuando me canse, vuelvo a posar la cabeza. Siempre los movimientos tienen que ser lentos y controlados. Todos los ejercicios que yo enseño, tienen que ser lentos y controlados. Yo controlo el movimiento. El movimiento no me controla a mí. Entonces, ahí vuelvo a levantar, ¿sí? Y puedo hacer un estiramiento, rotación interna de hombros, rotación interna, entre cruzo los dedos, rotación interna de hombros, levanto la cola. Y mantengo. Bien. Otro ejercicio que hago, esto es rotación interna, es rotación externa, rotación externa de hombros. ¿Sí? Como que me están asaltando, arriba las manos. Entonces empiezo, uno, y trabajo escapulares, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. exigir el apoyo de la cabeza y lo hago con respiraciones. Bien. Otro ejercicio, y esto es importante, vamos a estirarnos un poquito más. Me voy a correr a secar. Estos son algunos elementos que los dejo acá a mano porque yo les quiero mostrar. Yo ahora voy a hacer un estiramiento. Esta vez la rueda de yoga la voy a poner en la zona lumbar y voy a estirar. Estiro, estiro. Esto sí es para flexibilidad. Estiro, estiro. Ahora, cuando estiro, yo enseño un concepto, es contraer los lumbares. O sea, estiro, contraigo, 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 contraigo. La contracción está acá. Acá, acá, ¿sí? Utilizo también mucho la cara de sorpresa cuando hago los ejercicios, para estirar la fascia desde la cabeza, y contraigo, dos, tres, y hasta la cara de bronca, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, diez. Cara de bronca, cara de sorpresa, contraigo. Estoy trabajando todos los paravertebrales, estoy trabajando los músculos de la cabeza. Bien, para que tengo estos elementos, vamos a traerlos, para ponerles a algún nivel de complejidad. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, y apriete la campanita. Síganos en el Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter.